Como todos los años, el colegio recibió la visita de la madre provincial. La hermana Gladys Everhard llegó desde Córdoba y concretó una serie de actividades previamente programadas. Como no podía ser de otra manera, el alumnado de nivel primario y secundario la recibió con mucha alegría, realizando dos actos para homenajearla. Estuvimos en la bienvenida del nivel primario y estas son las imágenes. Nos encontramos con la madre provincial Gladys Everhard, que nos vino a visitar. ¿Cómo se siente en esta visita a la comunidad educativa de Tucumán? La verdad que me siento muy contenta de poder compartir aquí en este colegio, con tantas niñas, con tanta juventud, que con mucha alegría cada día viene a formarse y no solo a estudiar, a conocer más cosas, sino también a formarse, a crecer en la fe. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que más le gusta de nuestro colegio? Bueno, es un colegio en el que se ve que hay mucho trabajo en conjunto entre las hermanas, los docentes, los padres. Eso se nota en las cosas que realizan. Hace poquito estuvimos celebrando el encuentro de las uniones de padres-familia de los colegios y se vio cómo todos trabajaban como comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué mensaje les quiere dejar a las alumnas? Bueno, que aprovechen intensamente este momento en el que están viviendo porque son para mí los años más lindos de la vida, ¿no? La niñez, la adolescencia, en los años donde se cosechan también las más lindas amistades que duran después toda la vida.